Hola a todos, en el siguiente videotutorial introduciremos las principales funcionalidades de la aplicación móvil Aurasma, la cual está disponible para iOS y Android. También necesitaremos un billete de 20€ para realizar una demostración. Aurasma es una aplicación web, en consecuencia para su funcionamiento es indispensable de tener una buena conexión a internet, bien por datos o bien por wifi, siendo la segunda opción más recomendable. Una vez hayamos descargado la app del respectivo store, la ejecutaremos. Lo primero que nos aparecerá si acabamos de instalar la aplicación son estas pantallas de bienvenida, donde nos presentan las funcionalidades de la aplicación. Es una aplicación de realidad aumentada, que se basa en el reconocimiento de imagen, por lo que si detecta alguna imagen con realidad aumentada, debido a su patrón, nos mostrará el contenido aumentado que tenga asociado. Es decir, nosotros tendremos que enfocar la cámara a la imagen a la que denominaremos marcador, el cual contiene la información aumentada. La suma del marcador y su contenido aumentado, la aplicación lo denomina Aura. Deslizaremos el dedo hasta llegar a la pantalla de login. Aunque podemos saltarnos este paso, es indispensable crearnos una cuenta para producir contenidos aumentados. Para crear una cuenta, daríamos a nuevo, new, o si ya tenemos como es el caso, a un existente. Introduciré mi usuario, en este caso, MyLearningEnter, y mi contraseña. Le daremos a Join y la aplicación empezará a cargar. Bien, arranca, como pueden observar, con la cámara. Si pulsamos el triángulo de la parte inferior, accederemos al menú. Es un menú basado en pestañas, donde la barra inferior, en gris clarito, son los apartados. Por orden de izquierda a derecha, encontramos Auras, el triángulo donde estamos ahora. El signo más correspondería para crear auras, que explicaremos en otro videotutorial. El botón central del cuadrado sería para volver al modo cámara, en el que estábamos hace unos momentos. La lupa sería para buscar canales y poder seguirlos. Y a la derecha del todo, tendríamos las opciones del usuario. Bien, esta es la pantalla de auras. Estas auras ya están creadas. Y lo que aparecen son los marcadores del aura. Las auras se agrupan en canales. Si tocamos un aura, vemos que el billete de 20 euros, con el cual vamos a hacer la demostración, el marcador será el propio billete. Y vemos que está dentro de un canal, el cual seguimos por defecto al instalarla en el dispositivo. Bien, si volvemos a la pantalla de auras, pueden observar que con cada aura aparece un triángulo en la esquina superior izquierda. Si es verde, significa que estamos siguiendo al canal y que nuestro dispositivo está listo para poder ver ese contenido aumentado. Si todavía no lo seguimos, aparece el morado. Y si todavía tiene que cargar ese contenido en nuestro dispositivo, aparecerá en azul. Bien, lo siguiente que vamos a realizar es visualizar un aura. Este aura, no hace falta seguirla, pues la seguimos por defecto al instalar la aplicación, que es la del billete de 20 euros. Para ello, necesitaremos el billete de 20 euros, que será nuestro marcador. ¿Ya lo tienen a mano? Bien, volveremos al modo cámara, pulsando el botón central de la barra inferior con forma de cuadrado. A continuación, enfocaremos nuestra cámara al billete. Y esperando y siendo un poco pacientes, en estos momentos se está cargando el aura. Y bueno, a veces puede haber problemas por la conexión. O también por temas de luz. Pero aquí están viendo el contenido aumentado. En este caso se trata de una animación o vídeo. asociado al billete de 20 euros. Les animo a que sigan otros canales y experimenten viendo más contenidos aumentados de otras aulas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.